Inició en el 2006, eran 200 familias, pero hoy ya se cuentan 800. Han llegado de todas partes, desplazados. Está ubicado en la Comuna 3, detrás del barrio San Silvestre, casi en la misma orilla de la ciénaga del mismo nombre. Hoy están realizando un ágape, auspiciado por la Alta Consejería de Paz. Eso para integrar un poco la comunidad, porque siempre es difícil congeniar tantas costumbres de diferentes partes del país. Es muy difícil la situación de estas personas. Como dijera Marco Antonio Solís, qué triste se ve el sol en las paredes de cartón. Esta seguramente será una calle, después de algún tiempo. Esta es la alcantarilla, por aquí bajan las materias fecales y todas las aguas negras. Esta tal vez sea la calle principal. Son situaciones muy difíciles. Y esto queda en Barranca Bermeja. Es el barrio 22 de Marzo. Tal vez esta sea la representación a la profesión más antigua, la del pescador. Allí podemos ver su estampa, lanzando su atarraya. La persona que ideó este monumento hizo un gran aporte a la cultura. Más de la mitad de la población no sabe dónde está ubicada, la población local. Y los que lo han visto, muy pocos saben qué representa. Pues es al pescador, una profesión muy común, sobre todo en la ladera, en las orillas del río. El valle del río Magdalena está cundido de pescadores. Allí vemos su estampa, lanzando su atarraya. Por encima o por debajo del matorral. Consolo que haya agua en la lanza, porque él sabe que donde hay agua hay vida. Y esa vida puede estar dentro de un pez que él necesita para comer. Allí se observa el entorno de la orilla del río. El aviso es cosa circunstancial, pero identifica el lugar. Aquí lo vemos en otro perfil. Su musculatura, quemada por el sol. La gente deambula por allí, sin mirar al pescador. Queda rico. Un enemigo en el pescador. Es también un elemento turístico. Aquí se han realizado competencias de esquinautica, incluso campeonatos mundiales. No me acuerdo cuándo, pero la historia lo debe tener por ahí en algunos libros. Y la gente viene sencillamente a sus orillas a hacer un zancocho y a darse un chapuzón en sus aguas. Sus aguas que se han conservado allí desde hace muchos años, muchos siglos, diría yo. Es un lugar de ensueño. Cuando se me da por escribir un verso y estoy lejos, me acuerdo de sus orillas. Y si puedo, vengo y la observo. Y así solo me sale un verso. Con el que les voy a decir. Ciénaga de San Silvestre, tú eres hermosa, tú eres muy útil, te conservaremos hasta que la muerte nos arrastre. Bueno, yo no soy poeta, pero supongo que ese es un verso, una estrofita. Porque esta ciénaga inspira cualquier tipo de sentimiento. Bueno, por supuesto. Chao, ciénaga de San Silvestre. Te llevo en mi mente y también estas imágenes que observaré siempre que me aflore el amor por ti. Chao. Puente Barranca Bermeja, Yondó. Son las cinco de la mañana. Pasa uno que otro vehículo. Desde aquí podemos observar el panorama de Barranca Bermeja. Como en una historia misteriosa, una lancha sale de debajo del parque. Digo, del puente. Es una lancha de trabajo. Parece muy romántico observarla. Y en realidad lo es. Tal vez no lo sea para los que trabajan ahí. Porque ese es su trabajo. Y a lo mejor les cansa. Allá al fondo vemos la ladera. Este es el sector conocido como Puerto Galán. Es una vereda que pertenece al corregimiento de El Llanito. Allá al fondo vemos la lancha. Navegando. Lenta y suavemente sobre el caudal del río Magdalena. Al que yo llamo Yuma. Vemos la vegetación. Orejeros. Guamos. Iguales a los que se encuentran en la selva amazónica. En la selva del Congo. Pero estos los tenemos aquí cerca. Tal vez por eso no los admiramos tanto. Allá al fondo se observa la refinería debajo de una inmensa nube de neblina oscura. No es que aquí la neblina sea negra. Es que el smog de las chimeneas lo tiñe. Es el proceso industrial. Aquí estamos saliendo del puente. Ya está un poco más tarde. Ha aumentado el tráfico. Es una construcción muy reciente. Se inauguró apenas a principio del año 2008. Inicialmente decían que no comunicaba a ninguno. Pero creo que sí. Allí vemos una pareja de amigos hablando. Eso que como les dije son las cinco de la mañana. Esta es la máquina que ha hecho venir a tantas personas de todas las partes del mundo a Barranca Bermeja. El tradicional machín. No existían en la época del Quijote. O de no los habría llamado monstruos o demonios. Pero no. Son simplemente máquinas que giran y giran permanentemente. Extrayendo el oro negro del subsuelo. Hay miles en el territorio de Barranca Bermeja. Sobre todo en el corregimiento. Subtitulado por Jnkoil.